Hola, queridos hermanos, qué alegría poderles saludar a todos ustedes. Yo estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes en este momento. Me siento orgulloso de ser hijo de Dios, sacerdote de Dios Altísimo, y de compartir con todos ustedes, donde quiera que se encuentren, este día tan especial. Hace 51 años Dios me dio la oportunidad de venir a este mundo a las 6 de la mañana así que ya nací. Y me da inmensa alegría poder estar en vivo con todos ustedes, que son la razón de ser de este trabajo que llevamos en las redes sociales. De verdad que les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí. Agradezco mucho lo que ustedes hacen compartiendo los videos. Porque yo doy la enseñanza, pero ustedes comparten. Y eso se llama evangelizar también. Luego, cuando ustedes se suscriben, le dan me gusta, están apoyando la obra. Y están haciendo que el evangelio llegue a todas partes. Hoy estoy muy feliz de poder, a través de las redes, compartir en el mundo entero. Nos siguen este cumpleaños número 51, que Dios me ha regalado mi vida. No sé si será el último. Y por eso lo estoy disfrutando plenamente con todos ustedes. Lo que ustedes son, mi gran familia. Tengo mi familia de sangre, a quien amo mucho y les doy un mensaje. Si me están viendo, me están siguiendo a través de las redes. Y tengo esa familia de la cual dice Jesús, quien haya dejado padre, madre, familia y todo por mí y por el evangelio, tendrá 100 veces más. En familia, en padre, en hermano, en niño, tendrá 100 veces más. Y eso lo he visto yo en todos ustedes, porque ahí se ha cumplido una vez más la palabra del Señor. Aquí estoy contiendo con todos los hermanos, que a través de las redes, Padre Toro enseña, El Torito, Padre Luis Toro, también, la verdad, Padre Luis Toro, Padre Toro Semillero de Santos, Apologética Padre Luis Toro, Pedro Toro, Semillitas del Torito, Escuela de Biblia, bueno, todos estos canales donde se lleva la semilla del reino a todas partes. Me siento pues muy feliz, muy contento, muy agradecido con todos ustedes. Aquí iremos a leer algunos mensajes. No podemos leerlos todos, pero al menos tenemos aquí a Gabriel, a Luz, su esposa, a Pedro, que van a leer los mensajes. Y los que podamos leer, de los que ustedes hoy, pues, quieran expresar hacia mi persona, por ser sacerdote del Dios Altísimo, hoy estoy dispuesto a leerlo y a compartir y agradecer a todos ustedes, porque para mí es una gran alegría compartir con toda la gran familia del mundo en la fe, mi cumpleaños. Yo sé que todos ustedes me aprecian mucho y de esa manera comparten también conmigo. Padre, y es que ya, es que son muchísimos los mensajes que están llegando a esta hora. Mire, de Carmen Callejas ya ha enviado un regalito, padre, en este día. También se conecta gente. Bueno, a veces se aceptan los regalitos, ¿no? Sí, se aceptan los regalitos. Se aceptan los regalitos en Facebook, pueden hacerlo a través de las estrellas, en YouTube, pues pueden hacer ahí su aporte también a esta evangelización. Y nos ha llamado mucho la atención, es que se conecta mucha gente, padre, desde México, de Estados Unidos, de Guatemala, que es demasiado, tan grande, a Orlando, feliz cumpleaños desde Medellín, Colombia. Nos han bien que Dios lo bendiga, le den mucho, dicen que más de 100 años de vida, padre, que le den de aquí para adelante 100 años más. Entonces, pues prepárese porque son muchos los de esta gente tan maravillosa que nos siguen a través de las redes sociales y que pues Olga también nos ha dado un regalito por aquí, padre, Olga, es que son tantos padres, pero aquí vamos a hacer Olga López, ahí nos ha dado un regalito, un saludito para Olga, y un saludito para Olga y todos los que manifiestan el amor hacia mí por ser sacerdotes de Altísimo, dando ese regalo que no solo es para mí porque realmente llega a mis manos, pero ese regalo es precisamente para los más necesitados, para los pobres en Venezuela que estamos ayudando y esa es la intención también que algunos de ustedes tiene a buen gusto darme un regalo sea precisamente para los pobres, para los necesitados, ponganme aquí el de el padre el de todo ese no, el principal así está entonces yo quiero decirles que me siento muy contento que les pague a todos los que hacen algo por mí, primero los que oran por mí, segundo los que me apoyan con mensajes palabras de aliento los que me apoyan monetariamente para ayudar a los más necesitados y eso pues a mí me alegra grandemente y estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes y aquí pues vamos también a compartir con la palabra del Señor un mensajito mientras tanto mientras van teniéndose los demás un mensajito desde la palabra de Dios aquí está marcada primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante aquí del 3 en adelante del capítulo 1 de San Pedro vamos a usar la palabra luz va a leer bendito bendito sea Dios a mí me llama la atención como el corazón del apóstol explota en una alabanza a Dios bendito sea Dios hoy también mi corazón está muy agradecido con Dios explota en una alabanza bendito sea Dios me da la oportunidad de estar cumpliendo un año más de Dios un año más un año menos bendito sea Dios bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo porque según su mucha misericordia nos engendró nuevamente para una esperanza viva este pedacito a mí a mí particularmente me fascina si algo le sirve a usted pues bueno bendito sea el Señor pero a mí me fascina porque aquí dice que su gran misericordia nos engendró de nuevo para una esperanza viva mire queridos hermanos si algo está fallando en el mundo de hoy es la esperanza la fe la esperanza y el amor las tres virtudes teologales están fallando y hoy San Pedro nos viene a dar gracias a Dios por la esperanza nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva nos ha hecho nacer de nuevo qué significa nacer de nuevo nacer de nuevo significa que nosotros tenemos que pasar a un nuevo estilo de vida a una nueva vida una nueva vida en la esperanza y que es la esperanza escuchar la palabra de Dios y al escucharla produce la fe creo en la palabra de Dios y como creo en la palabra de Dios espero las promesas de Dios plasmadas en la Sagrada Escritura que yo creo entonces ahí yo comienzo a vivir un nuevo estilo de vida la vida del espíritu la vida sobrenatural y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes yo me he dado la oportunidad de ser sacerdote y de poder vivir la esperanza he tratado de gustar y saborear la fe de la Sagrada Escritura que producen la Sagrada Escritura he tratado de creerle a Dios anhelar y esperar esperar precisamente sus promesas lo que Él nos ofrece y hago hincapié hago hincapié recordando usted queda ahí usted puede buscar en su casa el Salmo 27 4 donde decía una cosa pido al Señor eso buscaré habitar en la casa del Señor en el país de la vida gustar de la dulzura del Señor por años sin término o sea hay una esperanza y yo quisiera decirle a ustedes que la vida nuestra sean 50 sean 20 sean 80 sean 100 años la vida nuestra aquí en la tierra es pasajera se acaba pero hay una buena noticia hay promesas de la vida eterna la que no se acaba la que perdura esa es la que Jesucristo nos ofrece esa es la que usted y yo podemos aferrarnos a la luz de la palabra a la luz de la fe esperarlo anhelarlo eso se llama una esperanza viva otra vez lo último para una esperanza viva para una esperanza viva esa esperanza no ha muerto podemos morir nosotros y tenemos que morir algún día pero esa esperanza no muere esa esperanza es viva o sea Dios cumple su palabra y no falla si nosotros creemos en esa esperanza viva si nosotros esperamos que Dios no falla pues entonces tenemos confianza plena de que un día vamos a gozar de las promesas del reino de los cielos una cosa pido al Señor eso buscaré si quiere cambiar la traducción la misma cita pero cambia una cosa pido al Señor eso buscaré habitar en la casa del Señor o sea en el reino de los cielos en el país de la vida gozar de la soltura del Señor por años sin término o sea disfrutar eternamente de las promesas del Señor para siempre si esa si ese no es el motor si esa no es la meta entonces que perseguimos que hacemos nosotros aparte vamos porque perdimos el tiempo vale la pena esa esperanza viva es la que los cristianos deberíamos tener como almohada es la que los cristianos deberíamos cargar para todas partes las 24 horas del día una esperanza viva existe el cielo hoy tuve la dicha una experiencia fantástica maravillosa mi madre murió en el 2017 por cierto fue como en septiembre creo que fue después que yo cumplí años a la semana ella murió como el 27 creo que fue por ahí y Dios hoy me dio un regalo esta mañana como a las 3 de la mañana sería aproximadamente la primera persona que me felicitó fue mi madre increíble pero estoy todavía rebosante de alegría de gozo de saber que Dios me dio ese regalo de que mi madre me felicitará en el sueño a las 3 de la mañana me desperté en un sueño fantástico llegó mi madre me felicitó me dio un beso en mi hermano me dio un abrazo y me dio las felicitaciones él traía un perfume color rosas y me dio las felicitaciones desperté y era como si la tuviese en el instante como si la hubiese vivido no en sueños sino en la realidad papá Dios gracias por ese gran regalo la esperanza que yo tengo ya mi madre la ha alcanzado el reino de los cielos la vida eterna esa es nuestra esperanza allá caminamos un día me voy a encontrar con ella Dios mediante con los ángeles y los santos anhelo esa vida anhelo la vida de Maya la de aquí ya sé como es sufrimiento angustia problemas dificultades de todo y allá es alegría gozo y paz en el Espíritu Santo no le parece que no sí pero la cosa es contradictoria sufrimos aquí y no queremos ir a gozar el reino de nosotros le tenemos miedo ¿por qué? porque no tenemos esperanza ¿y por qué no tenemos esperanza? ¿por qué no tenemos fe? ¿por qué no tenemos fe? porque no leemos la palabra de Dios hoy cuando estamos en el mes de la Biblia decirle ¿quieren tener fe, esperanza y amor? eso no se compra en una farmacia o en una panadería eso se adquiere a través de la lectura ácida constante de la palabra de Dios gustándola y saboreándola y son las tres virtudes teologales que no hemos cultivado a veces cultivamos otras cosas pero no hemos cultivado las virtudes teologales mi invitación es a cultivarla ¿cómo dice esta traducción? entonces versículo 3 otra vez en 3 el 3 bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor por su gran misericordia al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos nos dio una vida nueva y una esperanza viva ahí vamos una vida nueva una esperanza viva sigue reservada para ustedes la herencia celestial aquí es donde me emociona aquí yo me vuelvo como un niño con caramelo o con juguete nuevo una herencia reservada en el cielo para nosotros que maravilla que fantástico allá quiero llegar allá quiero que lleguemos por eso ven ustedes que me esfuerzo por predicarles la palabra de Dios para que brote la fe la esperanza y el amor en sus corazones ese es mi único trabajo ese es mi único objetivo que todos en el mundo entero broten cultiven la fe la esperanza y el amor a la luz de la palabra de Dios y digo a la luz de la palabra de Dios para que sea una fe sincera y que no haya creído en vano porque a mí me da miedo a mí me da miedo no me pierda ahí si quieres márquela márquela ahí en primera de corintios capítulo 15 versículo 1 no pierda esa ahorita vamos acá en primera de corintios capítulo 15 versículo 1 san pablo nos viene a decir a nosotros sobre esa fe que yo quiero que ustedes y yo tengamos y porque tiene que estar aferrada a las sagradas escrituras san pablo nos lo dice con una claridad este que cualquier persona no puede entender y que ustedes y yo debemos tener la presencia de la primera de corintios capítulo 15 versículo 1 usted y yo lo podemos gustar escuché quiero recordarles hermanos la buena nueva que les anuncié ustedes la recibieron quiero recordarles la buena nueva que les anuncié ese es mi trabajo anunciarles la buena nueva les gastaré el resto de mis días si Dios me lo permite anunciándoles la buena nueva del reino quiero recordarles la buena nueva que les anuncié otra vez quiero recordarles hermanos la buena nueva que les anuncié ustedes la recibieron ustedes la recibieron a través de las redes sociales por eso hoy están aquí conectados y siguiendo esta enseñanza ustedes la recibieron les felicito les animo ahora oigan y perseveran en ella la buena nueva que les anuncié ustedes la recibieron y perseveran no fallen no se desanimen no se desinflen hay que perseverar hasta el final hay que perseverar hasta el final triunfa ustedes perseveran en ella y por ella y por ella por la buena nueva que les he anunciado por la palabra de Dios que ustedes ya aprendieron a leer a gustar y a saborear en su casa por ella escuchen bien por ella y solo por ella se salvarán por ella y solo por ella se salvarán por eso no dejo no dejo dice San Pablo no dejo de gastar mis fuerzas por anunciarles la palabra de Dios he hecho lo que he podido me desgasto en lo que pueda insisto a tiempo y a destiempo algunos me dicen usted se alarga mucho otros me dicen usted se es canzón ustedes díganme todo lo que venga en gana pero por ella y solo por ella se salvarán ¿cuál es la intención mía? que ustedes se salven la intención mía no es como la hacen los protestantes la intención de los protestantes es refutar al Padre Toro usted no se da cuenta ahorita por ejemplo si usted ve los protestantes sin mirar lo que yo estoy diciendo están maldiciendo el diablo el maldito para el infierno a ellos no les importa nada a ellos no les importa la salvación a ellos les importa simplemente llevarle la contraria a la iglesia más nada eso les predico la palabra de Dios con constancia con perseverancia con claridad y les animo a leer la palabra de Dios a vivirla a gustarla dice lo último que le dio ¿cómo es? se salvarán si la guardan si la guardan tal como un poquitico más atrás significa en el versículo 2 bueno aquí 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 más atrás más nada en el 2 y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié tal y como yo se la anuncié como la santa madre iglesia lo ha enseñado a lo largo de los mil años de historia cristiana tal como yo se la anuncié fielmente a la palabra con capítulos y versículos donde usted puede comprobar asegurar su fe donde usted no puede no va a estar titubeando porque usted ya vio el capítulo y versículo ya le queda a usted creer o no creer tal y como yo se la anuncié a no ser que hayan creído cosas que no son ah bárbaro se salvarán si perseveren en ella a no ser que hayan creído a los protestantes cosas que no son que ellos vienen enseñando tonterías cosas que no son ahí sí ya no hay oportunidad porque ellos en vez de ayudarles a ustedes a vivir la fe de la iglesia que se ha transmitido a lo largo de dos mil años de cristianismo ellos vienen enseñando y que con la biblia cosas que no son ahí sí no les aseguro la salvación porque la salvación viene cuando usted y yo nos aferramos a la palabra de Dios tal y como se nos ha enseñado a lo largo de cristianismo aquí no hay opción para que venga luego otra persona a cambiar el evangelio y por eso yo de todo corazón he tratado de transmitirle con toda sinceridad con toda franqueza la palabra de Dios para que ustedes mantengan la fe viva vuelva vuelva entonces a San Pedro la primera de San Pedro de Pedro es una esperanza viva que nos ayuda a vivir a disfrutar la herencia eterna ya pero todavía no ya porque lo creemos ya porque lo sabemos pero todavía no porque no nos hemos muerto el día que muramos vamos a compartir junto con los ángeles y los santos la vida eterna entonces la primera de Pedro donde íbamos llevamos como en el versículo 4 si queda lea el 4 que dice el 4 reserva para ustedes no reservada no será reservada para ustedes la herencia celestial la herencia celestial captan la idea reservada y eso es lo que a mí me emociona eso es lo que a mí me fascina cuando leo la escritura me doy cuenta que Dios me ha reservado para padre Luis Toro bárbaro la herencia celestial entonces ahí cuando mi corazón rebosa de alegría y una cosa pido al Señor dice el salmista 27.4 y eso buscaré habitar en la casa del Señor eso reservada en el cielo en la herencia habitar en la casa del Señor en el país de la vida disfrutar de las dulzuras del Señor por años sin término reservada ¿cómo es? reserva para ustedes la herencia celestial para nosotros la herencia celestial una herencia así como el papá o la mamá dejan la herencia de los hijos aquí en la tierra para que se maten Dios no Dios le da a los hijos una herencia en el cielo para que lo disfruten reservada en una herencia celestial divina allá está allá está mi madre allá allá están los ángeles allá están los santos allá está la Virgen María allá está Dios ¿por qué no anhelarlo? ¿por qué no desearlo? ¿por qué no ponerme en oración y pensar en esas promesas creer en esas promesas creemos en las promesas de los políticos que siempre nos engañan y nos miren y seguimos creyendo si no preguntan a los venezolanos a los mexicanos a los colombianos a los cubanos a los rusos a toda esta gente que nos han nos han engañado engañado y la gente todavía sigue creyendo ¿por qué no creer en las promesas de Dios? Venezuela tiene tantos años prometiendo lo mismo prometiendo ahora si este año es la economía más grande del mundo ahora si vamos que es pura mentira y la gente todavía cree y Dios nos promete a nosotros la herencia reservada en el cielo ¿y por qué no le creemos? ¿por qué no nos sentamos a pensar en esa herencia y comenzar a disfrutar desde ya lo que Dios nos ha prometido porque sabemos que un día será nuestro? así como un hijo sabe que su padre tiene herencia y se siente orgulloso ¿por qué nosotros no? ¿qué está pasando el mundo nos ha robado la fe nos ha robado la esperanza ¿por qué no cultivarla todos los días? ¿por qué no disfrutarla todos los días? ¿qué está pasando hermano? escuchemos otra vez reservada 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 para ustedes la herencia celestial ay Dios ¿cuánto diera para que ustedes saborearan esto como se come un caramelo de chocolate de fresco? deberíamos hacerlo todos los días hay una herencia que mi padre Dios ha reservado para mí para ti una herencia celestial bendito sea Dios padre de nuestro señor de Jesucristo que en su gran misericordia nos ha hecho renacer a una vida nueva a una esperanza viva ¿cuál? la de gozar de la herencia celestial junto con los santos y los santos no les dice nada somos los más dichosos de la tierra los cristianos somos los más dichosos del mundo y por eso un ateo decía los cristianos deberían tener cara de más redimidos si esa es toda la herencia y si esos son todos los tesoros que Dios nos da ¿por qué no lo creemos? ¿por qué andamos amargados, tristes acongoados? ¿qué pasa? sigue ese tesoro que no perece naguara San Pablo para que lo entendamos San Pedro San Pedro para que lo entendamos claro dice ese tesoro está hablando de un tesoro de los mejores tesoros del mundo que no perece no se acaba es eterno ¿qué más quiere? díganme díganme ¿qué más queremos? ¿no vale la pena? claro que vale la pena ¿qué más queremos? es un tesoro que no perece entonces dice eso del reino de los cielos se parece a un tesoro escondido el que lo encuentra vende todo y compra el campo donde está el tesoro el reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas preciosas al encontrar una perla de mayor valor vende las otras y compra esas no es eso lo que Dios nos está pidiendo a nosotros ¿y qué pasa? que nos aferramos a los tesoros de la tierra pero no anhelamos y buscamos los tesoros del cielo ¿cuándo lo vamos a buscar el día que muramos? señor yo quiero ir al reino de los cielos pero ¿cuándo lo voy a buscar? ¿cuándo lo voy a creer? ¿cuándo lo voy a anhelar? bien decía el semista una cosa pido al señor eso buscaré habitar en la casa del señor en el país de la vida disfrutar de los de las dulzuras del señor por años sin término esa debería ser la meta central de cada uno de nosotros comenzando por los sacerdotes y los obispos esa debería ser ¿pero qué? mentiras el mundo nos roba la meta la ilusión la esperanza ya no tenemos ilusión ya no tenemos esperanza sigue ni se echa a perder ese tesoro no se echa a perder y que no se deshace con el tiempo es eterna ¿habrá algo mejor? ¿habrá una oferta más grande? podríamos hacer bien aquí la pregunta ¿quién da más? por eso me siento hoy orgulloso de servirle a tan gran señor por eso me siento dichoso de ser sacerdote del Dios altísimo por eso los protestantes me pueden insultar maldecir mandar para el infierno inventarme la madre a mí que me importa díganme todo 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 lo que quieran díganmelo con tal de yo ganarme ese tesoro a mí que me importa lo que me digan incluso los católicos que no están de acuerdo sacerdotes voy porque no están de acuerdo díganme todo lo que quieran hagan todo lo que quieran con tal de yo ganarme ese tesoro de la vida eterna vengan sufrimientos vengan angustias vengan problemas vengan todo lo que quieran pero tengo una meta fija yo quiero llegar al reino de los cielos yo quiero ser santo y santo no es ser impecable porque soy humano como cualquiera santo es luchar por no pecar y levantarse cuando sea pecado el problema no es que usted se caiga en mitad carretera el problema es que usted se caiga en mitad carretera se quede tirado y venga un carro y le pase por encima ese si es problema pero como humano me puedo caer pero como cristiano me puedo levantar y ser santo no es ser impecable ser santo es luchar por dejarme iluminar corregir animar por la palabra de Dios y seguir adelante cada día mirando la meta que el Señor nos tiene preparado un tesoro en el cielo que nadie lo puede quitar o que no se borona que no se acaba porque no nos animamos si pronto muy pronto nos vamos a morir ustedes están viendo este video hoy pero prontico les llegará la noticia que el Padre Toro murió prontico no sabemos cuánto y ustedes podrán decir todo lo que quieran pero ya que usted murió ah pero tengo la feliz esperanza de que voy a gozar con Cristo en el reino de los cielos por eso desgasto mi vida por él por eso desgasto mi vida dándole a ustedes la palabra de Dios y hoy el día de mi cumpleaños quiere dar este tesoro este regalo la esperanza de la feliz resurrección la esperanza del reino de los cielos la esperanza del gran tesoro la esperanza de la dicha eterna de la fiesta en el banquete celestial que no tiene comparación con ningún banquete aquí en la tierra ánimo vale la pena no importa lo que tengamos que pasar a veces pensamos que este por los sufrimientos márquenme aquí y ahorita volvemos para acá y dice dice San Pablo por allá en segunda de Corintios capítulo 4 versículo por allá como en el como en el 16 este San Pablo viene a decir en segunda de Corintios 4 como en el 16 en adelante que ciertamente vienen problemas dificultades vienen tormentas vienen todo esto pero que eso nos ayuda a nosotros más bien a crecer y eso no nos puede desmayar que dice el 16 a ver si es el 16 segundo de Corintios capítulo segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 segunda de Corintios entonces aquí dice San Pablo una esperanza para nosotros versículo 16 que dice el 16 por eso por eso no nos desanimemos escucharon escucharon por eso no nos desanimamos al contrario aunque nuestro exterior está decayendo aunque vengan enfermedades sufrimientos problemas tormentas y nuestro exterior y nuestro exterior se vaya desvaneciendo el hombre interior ese es a ese hombre que yo le predico a ustedes la parte espiritual el hombre interior allá quiero llegar déjenme llegar allá déjenme llegar allá el hombre interior se va renovando se va renovando yo quiero que ustedes tengan la experiencia que yo he tenido yo quiero que ustedes disfruten de lo que yo he disfrutado yo no quiero ser egoísta yo he disfrutado de cosas espirituales lindas sabrosas de ser hijo de Dios de creer en su palabra de anhelar las cosas del reino y yo quiero que ustedes las anhelen no me quiero morir sin dejarles a ustedes este ánimo este entusiasmo sin decirles a ustedes que hay cosas bonitas espiritualmente que hay gozos en el espíritu que ustedes ya han perdido porque nadie se lo ha dado a conocer no me quiero morir sin dárselo a conocer si no no quieren agarrar el problema de ustedes otra vez por eso no nos desanimemos al contrario aunque nuestro exterior está decayendo el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros que es lo que a usted le desanima que es lo que a usted lo tiene por el suelo pues ánimo hay un hombre interior que usted no ha descubierto hay una parte espiritual que usted no ha descubierto que ese se va levantando y se va animando día a día allá quiero llegar yo siga no se puede equiparar esas ligeras pruebas que son las tonterías que te hacen sufrir cuáles son las ligeras pruebas que te hacen la enfermedad la traición el no tener trabajo el no tener lujos el no tener para irse a tomar licor o a los vicios o no tener de sobra eso es lo que te entristece repítelo no se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa que te insultaron que te traicionaron que te calumniaron eso pasa eso ya pasó el tiempo borra todo todo eso pasará que se amarga cuando llegue un problema o una dificultad diga todo eso pasará el tiempo borra todo recuerdo a mi padre siempre nos decía eso cuando llegue en un momento difícil diga todo eso pasará esto también pasará el tiempo borra todo gracias mi padre mi viejo querido muy sabio con el valor formidable eso no se puede comparar con el valor formidable mira esto de la gloria eterna que se nos está preparando nada nada de eso se puede equiparar o comparar con la gloria eterna del reino de los cielos que se nos está preparada para nosotros nos la tenemos en reserva nosotros pues nos fijamos en lo que se ve nosotros pues perdón no nos fijamos en lo que se ve ahí está el problema ahí está el detalle dijo cantito porque la gente no vive la parte espiritual sobrenatural el hombre nuevo porque no vive ese hombre interior porque andan fijándose en lo que se ve ahí está el fracaso ahí está el fracaso nosotros no nos fijamos en lo que se ve no se fijen en lo material no se fijen en las cosas pasajeras nosotros no nos fijamos en lo que se ve mire el secreto sino en lo que no se ve ahí está el detalle dijo cantito hoy cuando cumplo 51 años de vida le dejo ese secreto le dejo ese secreto no se fijen en lo que se ve en lo material fíjense en lo que no se ve pero que tenemos la certeza porque Dios no miente tenemos la certeza porque está en su palabra tenemos la certeza porque lo creemos porque lo anhelamos lo esperamos que un día lo vamos a gozar porque las cosas visibles duran un momento pero las invisibles son para siempre que es lo que no entienden hoy le dejo ese regalo ustedes me darán otro regalo a lo mejor una oración a lo mejor alguien me apoyará con algo económico pero yo les dejo un regalo fíjense no en las cosas materiales nosotros no nos fijamos en lo que se ve sino en lo que se ve porque las cosas que se ven porque las cosas visibles duran un momento para que va a tener toda su vida en las cosas visibles que duran un momento pero las invisibles pongan los ojos ahí vamos vamos a descubrirlo en la Sagrada Escritura vamos porque las invisibles son para siempre ahí quiero yo que ustedes y yo lleguemos a gozar para siempre de la felicidad eterna en el reino celestial de la dicha eterna de la felicidad eterna todos queremos ser felices pero escuchen bien aquí en la tierra nadie puede ser plenamente feliz la felicidad está en el cielo y eso es lo que yo quiero que ustedes descubran como dice la canción he encontrado el cielo en la tierra porque el cielo es Dios mi salvador Dios está en el centro en el centro de mi alma alabanza de su gloria en el cielo eso es lo que yo quiero que ustedes descubran en el cielo en la tierra entonces seguimos con San Pedro la primera carta de San Pedro ya vamos como en el versículo 5 allí entonces la herencia del reino celestial que ustedes y yo debemos buscar hoy yo lo quiero recalcar hoy quiero que ustedes lo disfruten que ustedes quiero compartir como ustedes comparten conmigo las felicitaciones otros me han dado algunos regalitos y eso bueno yo también quiero darles algo a ustedes antes de morirme siguen en el 5 y los protege el poder de Dios si quieres leer el 4 para quedar donde íbamos reservaba reservaba para ustedes la herencia celestial ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo ahí tenemos que llegar esa es nuestra meta eso lo tenemos que disfrutar todos los días en fe y los protege el poder de Dios por medio de la fe que no vamos a llegar si podemos llegar pero y como si el diablo existe y si el mundo nos va a estropear nos va a sacar del camino nos protege que nos protege nos protege nos protege el poder de Dios nos protege el poder de Dios no tengan miedo al mundo no tengan miedo al diablo que cuando el diablo nos desvíe del camino Cristo nos vuelve el poder de Dios nos vuelve a traer que cuando el mundo nos quiere absorber el poder de Dios nos vuelve a traer nos protege el poder de Dios por medio de la fe por medio de la fe así nos protege por eso si hoy algo les pido que nos aferremos a la fe y fe no es creerle a los protestantes creerle a un pastor fe es creerle a la palabra de Dios y punto fe es creer en lo que está escrito y que la Santa Madre Iglesia Católica nos viene a dar como doctrina basado en la Sagrada Escritura yo en mis 51 años de vida que tengo si algo les puedo decir a ustedes que he comprobado es que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia está basada y sustentada única y exclusivamente en la Sagrada Escritura al mismo tiempo descubrí que los protestantes su doctrina no está sustentada en la palabra de Dios ellos lo que dice el pastor eso es palabra de Dios no, no error, error créanmelo y si no me lo quieren creer vean los videos y ustedes mismos lo pueden comprobar ningún protestante tiene sustentada su fe en la Sagrada Escritura utiliza la Biblia sí para engañar a los tontos pero que ellos digan por ejemplo la cruz es maldita eso no tiene sustento en la Biblia la cruz es señal de muerte eso no tiene sustento en la Biblia María tuvo más hijos eso no lo dice la Biblia el Papa es la bestia eso no lo dice la Biblia la Iglesia es la gran prostituta eso no lo dice la Biblia hay que confiar directamente con Dios eso no lo dice la Biblia la Eucaristía es un símbolo eso no lo dice la Biblia son mentiras tras mentiras no tiene sustento en las Sagradas Escrituras lo dicen porque lo dijo Julano el pastor Julano pero yo quiero que ustedes mantengan viva su fe sustentada en las Sagradas Escrituras entonces los protege el poder de Dios en la fe otra vez y los protege el poder de Dios por medio de la fe con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos ay que alegría que gozo no les dice nada no le palpita su corazón de emoción el mío si allá quisieran que llegaran ustedes un día nos tiene reservada la salvación en el último tiempo y que significa en el último tiempo que ahorita nos pueden tratar mal ahorita la gente se ríe ahorita la gente se burla tontos los cristianos tontos los católicos come hostias dicen tonterías todos los días pero en el último día cuando venga el juez del universo en el juicio final lo entrarán todas las naciones los hombres de toda raza lengua pueblo ante el juez que no se vende ni se compra donde la verdad de Dios sale y donde podamos nosotros haber vamos a ser juzgados precisamente por la palabra dice Jesús yo no lo juzgaré mi palabra lo juzgará entonces cuando seamos juzgados por la palabra de Dios como dice tarea para la casa ya hay Juan 12 48 o 47 en adelante vamos a ser juzgados por la palabra del Señor entonces que pasa en ese momento es donde vamos a decir valió la pena leer las escrituras valió la pena orar valió la pena creer en la sagrada escritura valió la pena esperar y anhelar lo que prometía en la sagrada escritura porque ahora es el momento de la decisión final de la buena noticia donde el juez dirá a unos vengan benditos de mi padre al reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo bendito sea Dios Padre de nuestro Señor de Cristo que nos ha llamado a una vida nueva en Cristo en Jesús en una esperanza viva reservada para nosotros en el cielo para el final de los tiempos poder nosotros disfrutar de lo que hoy creemos de lo que los demás no creen pero que nosotros si creemos anhelamos y esperamos hermanos queridos les animo a despertar la esperanza no tener esa esperanza muerta sigue por esto estén alegres si tenemos una herencia eterna en el cielo un tesoro grande si tenemos la vida eterna reservada para nosotros desde antes de la creación del mundo gracias a la fe la palabra de Dios por eso por esto estén alegres que no cabe otra un santo triste es un triste santo no cabe otra si de verdad lo creemos por eso estén alegres y hoy el día de mi cumpleaños estoy alegre estoy feliz y le dije adiós esta mañana levantarme en la mañana mi oración señor te la vacilas conmigo que detalles señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me dijiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo que detallazo señor cuando me trajiste a este mundo que detallazo señor cuando me diste la capacidad de ver de oír de caminar de sentir de amar de perdonar que detallazo cuando me diste la oportunidad de leer la sagrada escritura y de creer en ella y esperar en ella que detallazo señor cuando me has regalado la fe que detallazo cuando me has permitido nacer en la una y única iglesia que tú para la salvación del mundo donde le diste la llave del reino para que podamos disfrutar de la vida eterna que detallazo algo más grande ay mi Dios le decía a mi oración y le digo siempre mi Dios siempre serás tú mi Dios siempre serás tú siempre tú amigo Dios me ama me mima Jesús mi guarda espalas tú la guarda quisiera que ustedes se contagien de esta vida espiritual de esta emoción de este gozo espiritual del hombre nuevo renovado a la luz de la fe en la palabra de Dios y en la esperanza que nos da nuestro salvamento anímense al menos se lo doy hoy como regalo a ustedes ustedes me darán otro regalo pero yo les dejo este regalo antes de morir porque muy pronto moriré no sé cuánto lo que estoy seguro es que voy a morir sea que me llegue la hora de la muerte yo sé que me quiten la vida porque hay mucha gente que no está de acuerdo que yo predique la palabra de Dios y me han amenazado de mil maneras que me van a quitar la vida no me la quitan no me la quitan la doy dijo Jesús no me la quitan la doy y yo no me muero antes del día en que Dios quiera yo me muero el día en que Dios quiera antes no entonces por eso lo disfruto y trato de vivir mi fe trato de disfrutarla al máximo y quiero que ustedes si lo demás no lo disfruta a mí que me importa yo tengo que disfrutarla dejemos las tonterías las niñeces decir es que el cura no la vive es que el obispo no la vive a mí que me importa yo tengo que vivir mi fe y para eso Dios me la ha dado y para eso Dios me permite encontrarla en la Sagrada Escritura aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas para llegar al cielo tenemos que caminar por el camino la puerta angosta y el camino estrecho y pedregudo no me importa no me importa como el novio cuando se quiere hacer a la novia no importa que el suegro lo ponga a cargar leña a picar leña aguantar sol aguantar ambas a mí que me importa con tal leyó conquistar ese tesoro bueno pase lo que tenga que pasar así estoy yo en ese lugar estoy y en ese lugar quiero que ustedes estén no me importa ¿cómo es? no me importa lo último que leyó lo último aunque por el tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas si el oro debe ser probado pasado por el fuego y es solo cosa pasajera que lindo como la palabra de Dios me da luz como la palabra de Dios me da ánimo como la palabra de Dios me ilumina lo que está pasando en mi vida las pruebas que he tenido que pasar con los protestantes con los católicos y con todos con curas con obispos con laicos con tanta gente que han hecho un trabajo de purificar mi vida gracias gracias protestantes porque ustedes con los insultos los maldiciones que me hacen la guerra que me hacen ustedes purifican mi alma gracias hermanos sacerdotes porque cuando ustedes hablan mal de mí que cuando ustedes me cierran las puertas ustedes me purifican gracias señores aquellos que me cierran las puertas que no me dejan trabajar gracias porque gracias a ustedes mi fe se fortalece y se vuelve como el oro en el crisol puro las pruebas y dificultades a mí a mí no me achicopalan no me echan para atrás las pruebas y las dificultades a mí me hacen fuerte me hacen agarrar más fuerza me renuevan espiritualmente y me hacen ver que tengo que seguir los pasos del Señor ni quiero hacerlo decir por mí o niéguese de sí mismo tome su cruz y sígueme voy siguiendo los pasos del Señor y ustedes son la prueba eficiente y clara de que voy siguiendo los pasos del Señor dichosos ustedes dice Mateo 5.11 cuando los insulten cuando los calumnen cuando los humillen cuando los despeden por causa mía alégrense salten de contento porque su recompensa será grande en el cielo así trataron a los verdaderos profetas del Señor y hay de ustedes cuando todo el mundo habla bien de ustedes porque así trataron a los falsos profetas les animo a no desmayar por las pruebas ustedes y yo tenemos que pasar por ahí no sean tontos no piensen que las pruebas son desgracias no las pruebas son pruebas no para que yo me achicupale y baje me desincle sino un trampolín para que yo me eleve bien alto esas son las pruebas benditos insultos benditas calumnias benditas humillaciones benditos desprecios porque eso me eleva me hace más grande en la vida espiritual me acerca más a Dios y les doy un secreto aquí que estoy cumpliendo años todas esas cosas las he pasado calladito usted no sabe las humillaciones que pasaban los desprecios que pasaban los insultos que pasaban las calumnias que pasaban incluso dentro de la misma familia calladito ¿sabes por qué callo? porque cuando callo alguien me defiende porque cuando callo el árbitro se pronuncia y da la sentencia exacta porque cuando callo no me defiendo hay alguien que me defienda porque cuando callo es porque tengo un abogado que me defiende que nunca está ocupado siempre me atiende nunca ha pillado un pleito todos los ganan quieren saber su nombre Jesús se llama a mis 50 años les digo que no tengo para qué defenderme que nunca me he defendido ni me defenderé pero tengo alguien que me defienda mi Dios mi Señor levanto los ojos a los montes y de donde me vendrá el auxilio ¡ah! el auxilio me viene de Dios que hizo el cielo y la tierra ¿qué más quiere? ¿qué más quiero? disfrutémoslo anhelémoslo gustemos las cosas de Dios con certeza con firmeza pasemos las pruebas el mismo Señor Jesús para que nosotros estemos seguros busque Mateo 11.28 no me pierdan aquí donde vamos Mateo 11.28 le da a los Pedro ¿qué dice Mateo 11.28? el mismo Señor Jesús nos dijo que iba a llegar un momento en que me iba a sentir cansado agobiado ¿qué dice? vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré oye hoy cuando cumplo 51 años he comprobado que esto es verdad que esto no es mentira y lo reto hagan la prueba la promesa de Jesús se cumple yo lo he experimentado ¿qué otra vez? vengan a mí los que van cansados ha llegado el momento que me he cansado sí y Jesús dice que tenemos que cansarnos somos humanos somos de carne y hueso y nos vamos a cansar pero ¿qué hacer cuando lleguemos ahí que estemos cansados? vengan a mí yo lo he hecho cuando estoy cansado y agobiado les doy un secreto mi paño de lágrimas es Dios a solas me encierro en mi cuarto y le lloro y me desahogo y le digo Señor me pasa eso me caluñaron los protestantes me caluñaron los católicos incluso la misma familia pero aquí estoy Señor aquí estoy cansado esto me agobia cansado y agobiado pero tú dices en tu palabra venga a mí pues yo quiero probar si es verdad o mentira ¿sabe qué? les aseguro que eso es verdad me he sentido renovado he agarrado fuerza y he dejado que todo eso pase en manos del Señor vengan a mí y yo los aliviaré yo he hecho la prueba y yo les puedo asegurar a todos ustedes que eso es verdad los retos hagan la prueba y si no se cumple me pueden decir mentiroso a mí 51 años le tengo que decir que eso es verdad y que la oferta sigue el que esté cansado y agobiado por las pruebas venga a mí y yo lo aliviaré si lo ha hecho conmigo también lo hará con usted y he sufrido penas cargas pesadas duras duras como amenazas de muerte como persecuciones me las he comido en silencio ni siquiera lo he comentado con la familia pero cuando yo sí me he desahogado me he abandonado en sus manos y he pasado todas las pruebas en la vida y aquí estoy feliz y contento porque se cumple venga a mí y yo lo aliviaré eso sí mínimo una hora he ido a él y él ha aliviado mis penas mis cargas pesadas él me las ha quitado y sigo adelante y usted y ante usted pareciera que yo no tengo problemas y dificultades no es que no las tenga es que las tiene Dios es que las carga él el peso más pesado lo carga él y yo ando liviano porque él carga mis pesos él carga mis angustias él carga mis problemas aquí está el Señor tú eres Dios tú lo has prometido aquí la entrego y yo pare de sufrir porque ando con las cargas puestas a los pies del Señor otra vez vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré doy fe de eso eso es verdad en pleno siglo XXI eso es verdad se cumple hoy quiero compartir con ustedes muchas cosas de las que Dios ha hecho en mi vida y que yo puedo comprobar que eso es verdad dentro de eso está y otras más siga entonces aquí leyendo la de Pedro donde íbamos porque tengo que terminar con la de Pedro para decirles a ustedes el motivo final a donde nosotros caminamos la vida eterna el reino de los cielos ya vamos como en el 7 o en el 6 no sé dónde vamos vamos como en el versículo 6 o sea en el 6 en el 7 para entrar en el 7 si el oro debe ser probado pasado por el fuego vengan pruebas vengan 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 todas todas que me quieren probar como el oro en el crisol vengan que así como vienen las tiro a los pies del señor que me dice venga a mí que estoy cansado y yo lo liberé así se prueba el oro en el crisol y es solo cosa pasajera es verdad eso ya pasó eso es pasajero me río ahora me río y digo por donde he pasado y lo que me robaba a mí la paz y lo que me atormentaba bendito sea el señor con más razón su fe con más razón la fe suya y mía tiene que pasar por ahí tiene que pasar por ahí para que sea fe probada virtud probada y si no ha pasado por la prueba no puede ser virtud probada que vale mucho más que vale mucho más tu fe y mi fe vale más que el oro esta prueba les merecerá que rico que caramelo de chocolate más sabroso esta prueba después de que usted la pase en los brazos del señor venga a mí que esté cansado y agobiado que yo lo aliviaré les merecerá honor y gloria el día que en que se manifieste Cristo Jesús esa prueba les merecerá otra vez honor y gloria bendito sea Dios padre de nuestro señor que en su gran misericordia que en su gran misericordia nos ha hecho nacer a una vida nueva en una esperanza viva que me hace creer que esas pruebas que vienen para mí es necesaria porque mi fe tiene que ser probada como el oro en el crisol pero que me merecerá honor y gloria escúchenlo escúchenlo me merecerá aunque los protestantes me maldigan me digan hijos del diablo me manden para el infierno aunque me mienten la madre pregúntenme si me importa esa fe me merecerá honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús que más quieren pollo licuado con popote o con pitillo que más quieren y escuchen lo que viene ustedes lo aman sin haberlo visto esa es nuestra fe lo amamos sin haberlo visto ahora creen en el sin verlo creemos en el sin verlo pero lo creemos porque está escrito en la palabra y para que ustedes lo crean yo le doy capítulos y versículos verá si quieren creerlo si no quieren creer eso es el problema de ustedes yo estoy disfrutando mi fe como si disfruta un niño un caramelo de chocolate de fresa para ver si ustedes se animan a disfrutarlo si no lo quieren eso es el problema de ustedes pero yo antes de morirme quiero hacerlo disfrutar a ustedes de los gozos del espíritu de los placeres espirituales que hay en la fe en la esperanza y en el amor y ahora se sienten llenos de una alegría inefable yo quisiera que ustedes experimentaran esa alegría que hay en mi corazón una alegría inefable una alegría única una alegría que no se encuentra con dinero que no se encuentra con fama que no se encuentra con poder que no se encuentra con personas que se encuentra solo y únicamente creyendo en Dios y viviendo en la presencia de Dios y celestial es una alegría divina celestial a ver anímense es algo divino es algo celeste anímense yo lo he vivido yo lo he disfrutado doy fe que eso es así en medio de las tormentas en medio de las pruebas vivo esa alegría y vivo la alegría de sufrir por Cristo de sufrir por ustedes para que alcancen la salvación vivo la alegría de las tormentas de las pruebas y dificultades en medio de todo eso alabo y bendigo a Dios y disfruto en fe porque sé que eso me merece honor y gloria en el reino celestial me merece una vida eterna un reino celestial entonces no no reniego de mis pruebas no maldigo al que me insulta no maldigo al que me trata mal al que me calumnia muchos de ustedes lo han hecho y los que me siguen a través de las redes protestantes alguna vez le he contestado alguna vez le he resondado no reniego de eso no reniego de eso y cuántas personas que me han insultado me están escuchando y no lo reniego y lo he aceptado y me he callado y le he puesto las quejas a mi Dios y lo he disfrutado y digo Señor esto me sirve para purificación de mi alma bendito sea esto me sirve para purificar mi fe bendito sea esto me sirve para como fuego para purificarme como el oro en el crisol bendito sea bendito y bendigo a todos aquellos que me han hecho mal bendigo y alabo a Dios a todos por todos aquellos que me han criticado me han insultado por todos aquellos que me han hecho algún daño bendito sea Dios por ustedes ustedes son para mí una ficha importante que me purifican el alma que purifican mi fe que me ayudan a ser santo gracias gracias de mi parte mil gracias si un día se quieren convertir conviértanse para que puedan disfrutar también conmigo de esto porque si no se convierten les va a ir muy mal pero vamos a convertirnos todos y le vamos a enseñar al tener ya ahora ese mismo que pretende la fe la salvación de sus almas después que pasemos por ahí entonces alcanzamos lo que pretende la fe y que es lo que pretende la fe la salvación de sus almas eso es lo que pretende la fe la salvación de las almas y porque yo quiero que ustedes cultivan la fe porque quiero que tengan la salvación de sus almas el cuerpo no porque el cuerpo le va a tragar los gusanos un día va a morir pero si quiero la salvación del alma que ustedes todos ustedes busquen la salvación del alma y que yo pueda llegar un día a la presencia de Dios y que Dios me premie por haber luchado por la salvación de las almas de ustedes ese es mi anhelo ese es mi trabajo a eso me ha mandado Dios vaya predica en el evangelio de todas criaturas que creas se salvará ese es mi trabajo estoy tratando estoy tratando de hacerlo ustedes son partícipes de eso ustedes han comenzado a gustar de eso ustedes están aquí activos a través de las redes porque ustedes también participan de esa salvación que Dios nos trae y que yo a través de la palabra de Dios quiero darle a ustedes si lo quieren creer y esa esperanza firme que los hace felices si lo quieren creer y entonces esto nos debe llevar la fe y la esperanza nos debe llevar a un amor a hechos creo entonces como creo en la palabra anhelo el reino de los cielos no voy a perder una oportunidad que se me presente para hacer el bien sin mirar a quien no voy a perder una oportunidad porque creo y porque anhelo y espero el cielo no pierdo una oportunidad de ayudar al pobre al necesitado cada oportunidad que se me presente llevar al pobre necesitado no la pierdo porque creo en Dios porque anhelo en el reino de los cielos y porque estoy buscándolo no puedo perder una oportunidad de ayudar a los pobres a los necesitados porque tuve hambre me diste de comer venga bendito de mi padre al reino preparado para ustedes antes de la creación del mundo animémonos yo trato de hacerlo si ustedes me quieren ayudar y oye alguno de ustedes me quiere dar un regalo no me den regalo me den regalo para ayudar ayúdenme a ayudar a los pobres si ustedes no lo hacen Dios moverá las piedras para que lo hagan Dios moverá a cualquier otra persona en el mundo que lo haga no se preocupe por eso no se maten ustedes los protestantes ni se les ocurra ustedes no ustedes están salvos con tus zapatos y van directo al cielo si ustedes le dan el diezmo al pastor listo ya está listo ustedes no tienen que hacer obras de caridad ayudar a los pobres ni creer en la palabra nada ustedes no tienen que hacer nada ustedes lo único que tienen que creer en el pastor y darle el diezmo y ya están salvos con tu ropa los lleva directamente al cielo ustedes no se preocupen por eso estoy hablando de los católicos que quieren ganarse el reino de los cielos según la palabra del señor el reino de los cielos el reino de los cielos el reino de los cielos el reino de los cielos